Pues creo que una cocina útil y a la vez algo diferente. En el interior cerveza, o sea, posiblemente lo que más tenga es cerveza y luego bueno, pues todo lo que viene siendo verdura, porque al ser de Almería, pues la verdura para mí es bastante importante porque lo utilizo prácticamente para todas las comidas. Pues quizás me dedicaría también al mundo de la cocina, porque desde siempre me ha gustado mucho trabajarla y ver qué puedo llegar a sacar de una cocina. Tengo dos proyectos muy ambiciosos que siempre los llevo en la cabeza y uno es crear un restaurante que sea top a nivel nacional, hablando de una estrella Michelin y otro muy ambicioso que es el sueño de Javi Escobar, es un hotel. O sea, me encantaría dedicarme a la línea de hoteles porque puedo trabajarlo todo, desde un restaurante a un dormitorio, a un baño y sería todo muy Javi. Un arquitecto de referencia para mí, a nivel nacional y actual, puede ser Ramón Esteve, un chico que sabe defender muy bien los espacios y me encanta. Y si ya hablamos a nivel internacional, alguien que me define no por su estilo, sino por la locura de crear, que es Zaha Javi.